¿Qué debe hacer si se encuentra con tos, seca, fiebre o problemas respiratorios? Si experimentas estos síntomas puede indicar que usted está infectado de COVID-19. Debe seguir estos pasos, incluso si experimentas síntomas muy leves del estado de infección. Inmediatamente vete a casa, no importa donde estés, simplemente vete a casa. Evita el contacto con otras personas e intenta que otros hagan tus compras. Además también evita el contacto con personas de tu hogar y si es posible quédate en una habitación asislada. Limpia frecuentemente el inodoro, baño y cocina y además también en el caso de que compartas habitación con otra persona. Si es posible asegúrate de limpiar solo para reducir el posible riesgo de infección. Usa artículos de limpieza ordinarios y sé muy cuidadosos en lugares que se tocan frecuentemente con las manos, como manillas, enchufes, etc. Airee al menos dos veces durante el día, mínimo durante 10 minutos cada vez. Manténgase alejado de las personas vulnerables, es decir, ancianos, bebés y personas con enfermedades crónicas. Se considerará no infeccioso 48 horas después que no hayas tenido ningún síntoma. En caso de duda se recomienda quedarse en casa uno o dos días más.